qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático para los que no me conocen omar chiquín especialista en transmisiones automáticas tanto en la venta de repuesto como en la mecánica hoy vamos a estar hablando de la transmisión automática c6 una transmisión automática que le vamos a estar respondiendo a un amigo en una de sus preguntas que quiere que nos ayuden antes de seguir con el vídeo quiero pedirte te suscribas a este tu canal le dé like al final del vídeo si te gustó es importante que lo vea completo porque a medida que se va desarrollando el vídeo se van metiendo nueva información importante también tenemos por aquí a eduardo cómo estás hermano tengo una ford 250 importada año 77 motor 400 caja c6 le acabo de hacer el motor yo mismo monte el motor y apreté las tuercas de la turbina bien pero sigue el taca taca qué será eso como los reparos será la turbina mala bueno la c6 motor 400 la c6 salió en varios varios modelos para motor 400 motor 360 351 esa transmisión automática excelente transmisión automática el amigo eduardo le bajó el motor le bajó el motor le reparo el motor montó su motor bien acopló la caja apretó la turbina todo eso confiando en que todo lo que dice el amigo eduardo está bien el ruido ese taca taca aquí tenemos la cremallera esta cremallera no es de ford 300 ni de ford 400 que viene siendo la misma caja sólo con diferentes caídas en el motor este de otro modelo pero para qué para explicarles más o menos donde pienso yo que está ese ruido ese taca taca entre el motor y la caja viene la turbina viene la cremallera y viene un flanche muchas veces el flanche que está sonando que está doblado cuando baja la caja siempre se me dio doble en algún en algún lado y suena otras veces es el arranque que no está bien centrado y también pega del flanche de la tapa que lleva aquí de aluminio pero en este caso en especial yo pienso que es la cremallera que está mala en la apretó bien perfecto pero esta cremallera tienden a cuarte a cuartearse a quebrarse se quiebra y qué es lo que pasa con eso que no se ve hay que sacarlas ponerlas en un sitio y dale con una llave cuando usted le da con la llave va a sentir que está grieta en alguna de las partes y es eso lo que te está ocasionando ese taca 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 la cremallera cuarteada que tienes que hacer ahí bajar la caja no necesita bajar el motor sino bajar la caja o simplemente separarla del motor esa transmisión es muy fácil bajarla y tiene espacio bastante también lo que tiene que hacer es separarla del motor y ahí mismo saca los tornillos de la de la cremallera baja la cremallera y la revisa bien es ahí donde te produce ese taca taca si fuera un silbido te dijeron la turbina por dentro pero cremallera no produce silbido cremallera te produce es ese mismo ruido que está diciendo usted que es el taca taca es por eso que te recomiendo volver a despegar la transmisión echarla hacia atrás y sacar la turbina y darte cuenta muy bien donde agarra el motor y donde agarra este la turbina con la cremallera aquí agarra el motor y aquí agarra la turbina con la cremallera dicho esto habla de un poquito de esa transmisión automática la c6 aquí tienes el plano de sacar por si le quieres sacar un capture de la c6 motor 400 una transmisión sencillita no es electrónica la única parte que te pudiera decir que es electrónica es el tr el pare neutro y es un pare neutro sencillo que hasta lo puede desarmar y lo puedes limpiar y lo puedes volver a montar que tiene como cuatro o cinco cables ahí para aprender la luz de retro es una de las primeras transmisiones automáticas que salieron con tr el tr la función que te hace es prender la luz de retro prender en par el vehículo y prender en neutro no te prende en velocidad ni en retro ni en en la segunda ni en primera es la única parte eléctrica que tiene esa transmisión te usa bajo se usa el cuerpo de válvula los discos la banda los tambores la bomba el eje que entra para la turbina el otro tambor los planetarios sumamente sencillita la transmisión que cualquier cliente como con un juego de llave normal dado media tres octavos diez tres cuartos este un huequito de dado y un huequito de herramientas puedes armarla el mismo y puede repararla el mismo y ahorita con tanta tecnología que hay que puedes grabar usted mismo el vídeo cuando ustedes armando la caja para volverla a armar bueno más fácil imposible es una transmisión automática que no te presenta problemas muy difícil que te presente problemas tiene que estar mal armada y es una transmisión automática muy fácil de armar la prueba con aire los tambores y no tienes ningún tipo de inconveniente los repuestos son baratos si no la quieres reparar cualquiera te la repara consigues mecánico en cualquiera parte sumamente sencilla y buena una transmisión automática muy buena sin más que decirte de esta transmisión automática la c6 si tienes algún comentario de esta de esta caja de esta transmisión puedes dejarlo abajo escribe de qué país estás viendo el vídeo deja tu comentario y cualquier cosa estamos aquí para ayudarte sin más que decirte de este vídeo si te gustó la información déjale un like no cuesta nada gracias a los que se están suscribiendo y a los que no se han suscrito están invitados a suscribirse saludo hasta un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!